Para la iniciación de la misma, son 13 vueltas, esperemos que ahora sí se vayan acomodando bien. Desde nuestra cabina de transmisión, empezamos a desviar. Y en este preciso momento se pone en marcha, mueve, 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 mueve. El tercer maurazo está en marcha, arrancó muy bien Chini. No le da respiro, ursera, apontón, apontón. Vienen aplaudiéndose y ojo con De Benediktis que se le filtra por la puerta interna. No, afloja nada, ursera, va por la parte de afuera, Chini por adentro. Los dos pelean y atención que le va a quedar la cuerda al piloto de Cipolletti. Tuvo que levantar, porque si no, iba en un ross innecesario. Y es una carrera larga, una carrera que también tiene en protagonismo los invitados. Cuando ya desaparece Rodrigo Rogani, Sergio. Mirá dónde fue a parar el debutante. Una pena. Mirá dónde fue a parar el debutante. Una pena. De Benediktis va liviano y Pesucci, el cuarto, el puntero del torneo. Va con 70 kilos y está defendiendo esa cuarta ubicación del ataque de Aldo Ortiz. Veíamos cómo intentaba superar autos William Bryan Atkinson. Es mucho el público en esta jornada. ¡Vamos! 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 Con nuestros camarógrafos en la pista platencia enfocar el auto naranja cuando también le decimos a los de Teodelina que sigue en marcha, sigue en carrera. Hernán Bueno, después de haber andado por el paso, el campeón de la Metropolitana está en competencia con tres vueltas. ¡Vamos! ¡Vamos! A ese auto que te dio el campeonato, la Dodge en el año 2003. ¿Cómo está, Tito? ¡Qué placer saludarte! Igual, igual, buen día para todos, para toda la audiencia contento de estar acá en esta fiesta del automovilismo y bueno, también, como vos decís con muchas ganas de manejar el auto que me dio la mayor satisfacción de toda mi carrera ¿no? las dos campeonas del 2003 ¿Qué sentiste cuando lo viste? Uy, no se supone que va a ir decayendo con el correr de las vueltas por los 70 kilos que carga y eso lo sabe Ortiz, lo sabe Constanzo lo sabe Bruno, quienes vienen detrás con auto liviano, porque no han tenido que cargar lastres debido a las posiciones que ocuparon en las carreras Los 23 entonces están en carrera Cursera de Benedictis Pesucci allí alguien se agarra la cabeza como diciendo, a ver, alguna escaramuza Ahí está, otra vez, la maniobra defensiva que estamos observando ya no es Pesucci que se defiende es Ortiz, del ataque de Constanzo Va Constanzo Y va, eh Va el 22, Constanzo con el auto 22 por afuera, ¿puede? El 11 de Ortiz, el 22 de Constanzo No La lucha es por el quinto lugar y atrás se vienen dando ¿Cuál es? Es sobre el del Chevrolet La imagen del líder cuando ahí, la Miri está perdiendo la posición con Dianda Dianda por afuera, Dianda por afuera prácticamente milimétrico entonces, la maniobra calcada y Dianda en gran maniobra por afuera y ahora sí la cuerda y a rebajar El de Canela sigue avanzando, Sergio y las cubiertas las dejó cuadradas Claro, porque ahora es el nuevo octavo Levanto al auto para poder llegar Mirá vos Solo el final de la carrera no se puede creer Ahí agarra En el campeonato Cuando ya Esteban Chini está en la parte opuesta Aquí está Viene para la victoria Te reitero La primera para él en el tercer Moura ya había ganado Bueno, la partida con dos Pero en el tercer Piste Moura esa es otra historia En el presente indicará que en la quinta del año aquí viene para la victoria Va a ganar Esteban Chini ¡Galó! Viene para la victoria Te reitero La primera para él en el tercer Moura ya había ganado Bueno, la partida con dos Pero en el tercer Piste Moura esa es otra historia En el presente indicará que en la quinta del año aquí viene para la victoria Va a ganar Esteban Chini ¡Galó! Victoria después Sigue perdiendo posiciones Nicolás Pesucci Estamos atentos para ver cómo termina y ya la vuelta triunfal Esteban Chini disfruta y aguarda cómo termina y ya la vuelta triunfal Esteban Chini disfruta y aguarda su turno El Bebo Néstor Esquidolami Allí está llegando Lo hace el piloto de la barría Cuando te escucho Luciano A ver, Leo ¿Qué fue lo que pasó con Pesucci? No sabemos No sabemos si es falla de nada ¿Qué fue lo que pasó? ¡Galota! ¡Galda! 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 No sabemos No sabemos Vamos, vamos Vamos a mover ¡Galda! Vamos, vamos Vamos aνοen ourselves ¡Galda! Gracias por ver el video.